El voto es un derecho y un deber. Antes de ejercerlo, los ciudadanos responsables deben valorar las ofertas de cada partido según su dimensión moral. Es preciso, ha dicho Benedicto XVI, afrontar con determinación y claridad opciones políticas y legislativas que contradicen valores fundamentales. La luminosa frase de Cristo, la verdad os hará libres, implica que el rechazo de la verdad eterna conduce a la pérdida de la libertad. La mentira, aunque se ampare en mayorías parlamentarias, disminuye al hombre y deteriora la sociedad. El principio de la verdad os hará libres, que encierra una profundísima verdad, significa que en el error o en la equivocación no hay verdadera libertad. Es decir, no hay libertad si uno no participa en alguna medida de la verdad o aspira a ella. Invertir ese principio y decir que es la libertad lo que nos hace verdaderos, es asumir de una u otra manera el principio del relativismo moral. Entonces no importa lo que hagamos si lo hacemos de forma verdaderamente libre, como si la libertad santificara cualquier conducta. Buscar la verdad es una obligación y un derecho. Las estructuras políticas o el poder político deben fomentar precisamente el libre desenvolvimiento de la personalidad humana para que el hombre pueda caminar sin ningún tipo de coacción hacia ese imperativo que es la búsqueda consciente de la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!